En estos momentos en que recordamos un aniversario de esos luctuosos hechos, de ese golpe militar del 17 de julio de 1980, es que el gobierno nuevamente ratifica su indeclinable compromiso con la democracia. Hace 38 años estalló el golpe de Estado contra el gobierno de Lidia Gayler Tejada por parte de Luis García Mesa y Arce Gómez. Sucedió el asalto a la sede de la Central Obrera Boliviana, donde se realizaba una reunión del Comité de Defensa de la Democracia. La violenta acción terminó con la vida del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, asegura que la democracia en el país está fortalecida y que la tarea pendiente es la recuperación de sus restos, quien murió asesinado durante la dictadura, después que fue detenido, herido y trasladado al Estado Mayor de la Ciudad de La Paz, su cuerpo nunca fue encontrado. La democracia en Bolivia no corre en este momento ningún riesgo. No hay que confundir la realidad con la propaganda opositora de algunos grupos de derecha en nuestro país, que tienen todo el derecho de expresarse, porque estamos en democracia precisamente, sí, pero que pretendan confundir a la población con ese tipo de afirmaciones. Durante las dictaduras militares se registraron 1.392 fallecidos, 486 desaparecidos y 2.469 exiliados, y en el país se conformó la Comisión de la Verdad, que tiene como funciona investigar a todos estos hechos de violación a los derechos humanos. La Comisión de la Verdad fue posicionada el 21 de agosto del año pasado, y solamente tiene dos años de vigencia. Esperemos que ya el país pueda ver avances, ojalá sustanciales, en esa labor que le ha encomendado no al gobierno, sino la democracia boliviana, como un paso fundamental para continuar la lucha contra la impunidad dictatorial. El cruento golpe de Estado del 17 de julio de 1980 tuvo dos objetivos, impedir que asumiera el poder el candidato izquierdista Hernán Silesuazo, vencedor por tercera vez consecutiva de unas elecciones, el 29 de junio de ese año, y el segundo objetivo fue frenar el juicio de responsabilidades contra la dictadura de Hugo Banzer Suárez, que fue impulsada por Marcelo Quiroga Santa Cruz en el Congreso Nacional. 1980 fue un año doloroso para el país. Su primer semestre comenzó con una escalada de terrorismo militar, operada por Luis Arce Gómez y Klaus Barbier. El periodo de dictadura es un periodo que deberíamos recordar permanentemente, para que no se vuelva a repetir. Un pueblo sin memoria, yo te decía, es un pueblo sin historia, y eso permite que se repitan aquellos hechos que causaron dolor y luto en las familias bolivianas. El golpe de García Mesa, si bien fue efectivo el 17 de julio, tuvo una etapa preparatoria anticipada donde fue asesinado el padre Luis Espinal, y donde se cometieron arbitrariedades contra la sociedad boliviana. Nos llama mucho la atención a nosotros como Asofán, cuando de manera muy ligera, ahora hay personas que hablan y dicen, vivimos en dictadura, y se han olvidado lo que es vivir en dictadura. Esa ola solo sería el principio de más violencia que desembocó en el 17 de julio, hace 38 años, cuando Luis García Mesa tomó el poder por la fuerza. Los partidos políticos estaban en campaña electoral para las elecciones generales del 29 de junio de ese año. Sin embargo, la UDP había ganado consecutivamente los comicios de 1978 y 1979. Saldría victorioso también en las elecciones para las que se hacía campaña durante los meses del terror que antecedieron al golpe del 17 de julio. Tras ganar la UDP, Siles Suazo debía ser investido el 6 de agosto de ese mismo año. El líder socialista Marcelo Quiroga fue asesinado el 17 de julio de 1980, día del golpe de Estado liderado por Luis García Mesa Tejada, en las oficinas de la Central Obrera Boliviana en La Paz. Quiroga, que había obtenido el cuarto lugar en las elecciones presidenciales de junio de ese año, y era la estrella política en ascenso de la izquierda boliviana, asistía con otros dirigentes políticos y sindicales, entre ellos Juan Lechín Oquendo, a una reunión de emergencia del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONAVE. Al producirse el sangriento golpe protagonizado por Luis García Mesa y Luis Arce Gómez, fue herido y apresado por militares durante el asalto a la Central Obrera Boliviana, quienes lo condujeron al Estado Mayor del Ejército y lo asesinaron, haciendo desaparecer luego sus restos. Este golpe militar ocasionó incalculables fallecidos, pero también desaparecidos. Mi padre ha sido asesinado en un toque de queda, o sea, no podía salir después de las 10 de la noche, entonces eso nos hace pensar que las nuevas generaciones tienen que saber que era una dictadura para poder valorar y mantener la democracia y todo lo que pasa en nuestra sociedad. Sin embargo, la dictadura no pudo ocasionar una derrota profunda a las masas y fue quedando internacionalmente aislada, tropezando además con varias conspiraciones en las propias fuerzas armadas. García Mesa y Arce Gómez duraron poco más de un año en el gobierno, le sucedió el general Torrelio, pero la contraofensiva del movimiento obrero y popular hizo imparable la descomposición del régimen militar.